Chico de la calle que busca nuevas sensaciones Mirando por encima sin respetar nunca a nadie No vas al paladio, son tus alimentos Viviendo el momento de tu caldo episodio Hoy un brillo especial se refleja en tu mirada Hoy estamos en un metal, llevo el fin de semana El trabajo que va atrás, olvidando tu rutina Que en minutos vuelve, te convierte en el angustia Hoy lo darás todo, verás de nuevo amanecer Cielando todos los mares sin muchas dificultades Aquellas que salieron ya supiste resolver A veces con la mirada o a golpes y patadas El mañana esperará Hoy lo quiere despertar Para un chico de la calle Un bastardo de ciudad El mañana esperará Hoy lo quiere despertar Un bastardo de ciudad Un bastardo de ciudad El mañana esperará Hoy lo quiere despertar Para un chico de la calle Un bastardo de ciudad